Hoy vamos a hacer una tarta helada de nata que está riquísima, a la que yo he llamado toda la vida Contesa y a quien le llama Bieneta. Utilizaremos un molde rectangular, si lo tenéis de silicona muchísimo mejor porque será muy fácil desmoldarla. Si no, pues hemos cogido papel de horno, lo hemos mojado, lo hemos arrugado y lo hemos puesto de esta forma para poder sacarla una vez esté congelada. Si tuvieseis un molde rectangular os quedará muy bonita la Contesa, si no, pues no pasa nada porque es un postre casero y quedará como quedará pero estará buenísimo igual. Utilizaremos los siguientes ingredientes, unos 130 gramos de chocolate negro para fundir, 100 gramos de azúcar y además un sobrecito de azúcar avainillado, esto es opcional pero le da un toque muy bueno. 3 claras de huevo que aproximadamente son 90 gramos y 500 mililitros de nata para montar con un 35% de materia grasa. Además para decorar utilizaremos un poquito de cacao puro en polvo. Empezaremos fundiendo el chocolate, nosotros lo hemos hecho en pequeñas tandas de segundos en el microondas, podéis hacerlo al baño María o como prefiráis. Cuando lo tengamos fundido, cogeremos una hoja de papel sulfurizado, papel de horno, tomaremos la medida de nuestro molde y haremos unas láminas de chocolate con un pincel. Nosotras hemos hecho 5, podéis hacer más o menos dependiendo si os gusta con más láminas de chocolate o menos. Cuando ya tenemos todas las tiras de chocolate, a nosotros no nos cabe en el refrigerador y vamos a recortarlas para ponerlos mejor. Vamos a dejarlas enfriar mientras seguimos con la receta. Vamos a montar las claras. Empezaremos a montar y cuando estén espumosas, vamos a echar la mitad del azúcar que teníamos. Terminaremos de montarlas bien firmes. Sabréis si están firmes, si volcáis el bol y no cae. Cuando ya lo tenemos, lo reservamos en la nevera y vamos a montar la nata. El mismo proceso, cuando empiece a estar un poco espesa, vamos a echarle el resto del azúcar que teníamos reservado y además el sobrecito de azúcar avainillado o vainillado, si es que lo vais a utilizar. Vamos a montar la nata bien firme y cuando ya lo tengamos, es el momento de mezclarlo con las claras que teníamos montadas. Vamos a hacerlo poco a poco con movimientos envolventes. Ya tenemos la mezcla lista y vamos a empezar a montar la contesa. Aseguraos que las láminas de chocolate están bien frías y si no las podéis poner unos minutos al congelador antes de manipularlas. Ahora es verano, hace mucho calor y probablemente se os derrita un poquito pero no pasa nada. Primero pondremos una capita de esta mezcla en el fondo del molde. Y ahora con cuidado vamos a coger la primera lámina y la vamos a separar del papel de horno. La pondremos sobre la mezcla y ahora pondremos otra capa de la mezcla de nata y clara. Cogeremos otra lámina de chocolate y repetiremos el proceso así hasta terminar las láminas de chocolate que hayáis hecho. Hacer todo este proceso es más fácil con una manga pastelera pero si no tenéis podéis hacerlo con la espátula y queda igualmente bien. Para terminar vamos a espolvorear el cacao puro en polvo y ya podemos llevarlo al congelador mínimo 8 horas. Nosotros lo vamos a dejar toda la noche y mañana estará perfecta. Ha pasado toda la noche en el congelador y nuestra contesa está lista para disfrutarla. La sacaremos unos 5 minutitos antes. Vamos a desmoldarla. Como veis es muy fácil si ponéis el papel de horno. Y ahora vamos a ver qué tal el corte. Como veis no ha quedado perfecta en la forma porque es un molde que no es rectangular completamente. Pero lo importante aquí es que esté buenísima y un postre casero siempre lo está. Si os ha gustado la receta darnos un like y suscribiros al canal. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima.